¡Hola, hola Nidotero! Se acerca el Día del Padre. ¿Aún no sabes qué regalar? Pues desde Juguetos Nidotois te damos cinco ideas. Primero, juegos de mesa, como por ejemplo... Party, un clásico. Party extreme, partidas mucho más divertidas. Trazos. Dibuja con solo cuatro rayas. Gestos. La ruleta de la suerte. Rumi. Un super clásico. El bingo. La ruleta de la suerte. 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 Cifras y letras. Intele. Monopoly. Y muchos más. Dos puzles. Como por ejemplo, puzles en 3D. O puzles desde 500 piezas. 1,000 piezas. Sí, eso es. Vamos a ver. O dos mil Tres Botellas reutilizables Ideales para llevártela a donde quieras Distintos diseños, distintos tamaños Mantienen el agua fría durante dieciocho horas Y caliente durante doce agua o cualquier líquido Muchísimos diseños A elegir Cuatro Figuras de acción Como por ejemplo Vengadores Venom Batman Joker Black Adam O Master del Universo Y como no Star Wars Y cinco pistas de coches Todas una pasada Ya sabéis que nos encontráis en Montilla, Conde de la Cortina, número 6, en la Rambla, calle Barrios 44 y en juguetesnidotoy.es. Si necesitáis un juguete, ya sabéis. ¡Hasta luego, Nidoteros! ¡Os esperamos!